señores seguimos ahí me pone este bueno por eso a la familia su canva su canva piel de 700 millones 700 mil millones o 700 como siete mil millones de euros en pocas horas por la caída de whatsapp instagram y facebook el son de él perdón es el dueño del dueño el lunes 4 de octubre ha sido un lunes negro para max zuckerberg la caída a nivel mundial de sus aplicaciones whatsapp facebook instagram han tenido consecuencias en su bolsillo el consejero delegado de facebook perdió 5 5.5 mil 900 millones de dólares millones de dólares tras una sección nefasta en wall street la bolsa neoyorquina le pasó factura por la interrupción durante más de seis horas de whatsapp de las redes sociales de él la compañía se desplomó en 4.9 en el parque de nueva york según las cuentas de la revista forbes esta caída supone un marapalo a la fortuna personal del flamante empresario norteamericano que atesora 117 mil millones de dólares y baja hasta el sexto puesto de las personas más ricas del mundo por los problemas ocasionados ayer zuckerberg ha pedido perdón a los usuarios por los problemas que los servicios de esa red social e instagram presentaron ayer y por supuesto la gente no perdió tiempo en los memes burlándose no no que esto es algo que pasó que le importa que la gente te rega eso cuarto que él perdió por esa caída él lo perdió amable villalona o se lo dejó de ganar lo dejó de ganar pero pero si no lo tenía se lo dejó de ganar lo dejó de ganar no que él perdió lo de él no no un hombre gana de un hombre que gana esa cantidad diario tiene una fortuna sí pero tiene 116 mil millones hola buenas tardes ustedes son muy objetivos de dónde nos llama desde el municipio de aquí de la provincia de la ciudad villarriba villarriba un aplauso la gente de villarriba gracias la gente nuestra bendición hermano gracias por el apoyo hoy no me gustó el programa hoy no me gustó el programa ¿sabes por qué? ¿por qué? adiós no hablaron de renovación ni puestos del presidente cuando se llevó el cuarto para su país ¿cómo fue? gracias hermano está bien sí sí no es que tenemos una cartelera de temas aquí hermano claro claro no aquí aquí le damos todos los temas hermano que usted tenga un dolor es otra cosa pero 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 gracias por el apoyo que nos están viendo gracias por ese apoyo tan grande la gente villarriba gente buena también gente que están desempleada también que estaban en el otro gobierno gente nueva también que las queremos todos esto es un programa que queremos aquí no hay colores políticos aquí decimos la verdad y lo que estamos viviendo eso no es que dique si usted le duele con nosotros digamos usted tiene derecho a llamar y oponer él está hablando de los impuestos de los impuestos de esto que los otros estamos halagando lo que está haciendo bien el presidente también cosas que se le escapa nosotros también lo decimos claro y le metemos mano también pero hay que decir la verdad que este país tenía tiempo sin un presidente así eso usted tiene que aceptarlo hermano eso es algo que hay que aclararlo aquí claro entonces regresando con más o que después sigue eso él se podrá sentir malo por eso pérdidas pero ahorita se inventa algo y se gana cinco mil millones así recuperas a esa no creo que se sienta más realmente no no porque ahora inventa hay otra cosa y se gana 20 millones más en verdad 20 mil millones creo que más o compres muy difícil de que en bancarrota y con una actualización que le haga de cualquiera de esa plataforma pero 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 yo creo que más o que vamos a invitarle un día dijo vamos a enviarle un correo ahí o una llamada o con usted que estaba inglés bueno saludos sí 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 sí